Navajas se vestirá de fiesta el próximo sábado 7 de junio con motivo de la celebración del sexto campeonato de guiñote de navajas organizado por la asociación Amigos del Guiñote Salto de la Novia y que repartirá alrededor de 6.000 euros entre premios en metálico y trofeos destacando los 4.500 euros que se entregarán a la pareja campeona así como las dos representaciones escultóricas de la leyenda del Salto de la Novia realizadas por el prestigioso escultor de la localidad Manolo Rodríguez El plazo de inscripción de la prueba que comenzó el pasado día 1 de abril finaliza la primera semana de junio pero ya están inscritas multitud de parejas de jugadores representando gran cantidad de poblaciones de las provincias de Castellón, Valencia, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Zaragoza la asociación tiene previsto para el día 7 de junio recibir alrededor de 256 participantes de este bonito juego de la baraja española y otro tanto de acompañantes y curiosos lo que supondrá una fiesta extraordinaria como viene reflejado en los carteles y publicidades repartidas a los participantes se les dará almuerzo y comida así como para los acompañantes que lo soliciten y animación para pequeños y grandes en el exterior del local donde se realiza el campeonato con alguna que otra sorpresa un acontecimiento pensado para que los buenos guiñoteros puedan disfrutar de su afición a este juego y demostrar su habilidad frente a expertos jugadores de otros lugares a la vez se crea afición sana entre aquellas personas que hoy en día no lo practican siendo como es un juego muy enraizado para cualquier duda o consulta sobre el campeonato pueden visitar la página web www.las40navajas.com o bien preguntando directamente al correo electrónico info arroba las 40 navajas punto com